El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, ¿qué tal? Son las 10 y 50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6494 de Superastroluna para hoy martes 30 de noviembre. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo mil veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Tenemos ganador a esta hora y es el número 3, 0, 1, 4, signo acuario. Verifiquemos el número ganador y es el número 3, 0, 1, 4, signo acuario. Número ganador 30, 14, signo acuario. Delegado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Gracias y los invitamos a ustedes a verificar nuestros resultados en la página web. Feliz noche.